Nosotros seguimos. ¿Sabíais que una bacteria se puede matar con otra bacteria? Esto es lo que defiende Jaime Alejandro Tamayo. Él es descubrido del sistema COP-CYCLE, vibración bacteria arquea. Y dicho descubrimiento tiene la base de curar con energía corporal y vital y parte de la premisa de eliminar patógeno con patógeno. Es realmente un hallazgo sensacional que hoy queremos compartir aquí en Alex Comunica. Creo que Jaime ya nos sigue, está ya con nosotros. Jaime, bienvenido. Gracias por aceptarnos en tu programa aquí desde México. Ahora que nos encontramos ahora impartiendo. Hoy es el último día del curso aquí en Mérida Tam, al sur del país de México. Muy encantado por estar en tu programa y un saludo muy grande a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jaime. Se puede matar una bacteria con otra bacteria, simplificando mucho este descubrimiento que tú has hecho. Pero esto, ¿qué aplicaciones tiene, Jaime? ¿Para qué enfermedades, por ejemplo? ¿En qué nos puede ayudar? Pues mira, hasta ahorita a todos los seres humanos que hemos atendido han tenido el beneficio. Aunque sabemos que hay muchas enfermedades crónicas degenerativas que hasta el momento en todos los ámbitos de sanación no hay una sanación como la insuficiencia renal o diabetes. Pero, gracias a Dios, estamos teniendo resultados favorables en esos dos casos que eran imposibles de poder abordar y poder ayudarlos. No se hable de migrañas, infecciones en los riñones, infecciones de garganta, fiebres, la burcelosis, salmonella, proteus, cáncer, todos estos enfermedades crónico-degenerativas que están aquejando a la humanidad, pues estamos dando resultados y, obviamente, esto es comprobado científicamente hasta donde se puede lograr. De hecho, Jaime, tiene muchas aplicaciones, por lo que ve, incluso también tiene aplicaciones sobre creencias, emociones limitantes. Y esto no es un efecto placebo y diré por qué. Porque atendiste, por ejemplo, el cólico de un recién nacido, el cual aún no tenía ni la capacidad de hablar y, gracias a este sistema, el sistema CopCycle, se curó ese cólico. Es decir, aquí no hay efecto placebo, no es un efecto de autosugestión, como siempre dicen algunos médicos. Es algo muy importante lo que acabas de decir, Alzaí, porque la gente piensa que esto, para empezar, muchísima gente piensa que es algo maligno como brujería porque se maneja la kinesiología. Si las personas empiezan a investigar qué es kinesiología, esto viene de antaño, desde la antigüedad, que es la respuesta inteligente del cuerpo sobre mediante. Nosotros acostamos a las personas en una camita, en esa cama terapéutica, uno toma los pies, sobre los pies. No sé, por ahí mucha gente ya conoce el par biomagnético del doctor Isabel Goiz Durán, que se trabaja sobre la kinesiología para ir rastreando por anatomía. Cuando esto se descubre, se descubre, gracias a la inteligencia misma del doctor Goiz, que había encontrado que se podía matar bacteria con bacteria. Bueno, no encontraron cómo. Sabían que se podía, pero no sabían cómo. Y el 23 de agosto del 2015, yo encuentro cómo matar bacteria con bacteria, por medio de las palabras adecuadas y la combinación de comandos correctos para poder eliminar y restablecer el cuerpo humano, eliminando bacterias, arqueas, que es un punto muy importante que la ciencia médica no ha tomado en cuenta y que son parte fundamental de las enfermedades de las arqueas. Así que nosotros eliminamos al mismo tiempo las bacterias, arqueas, parásitos, virus y hongos, que es lo que aqueja a la humanidad tocante a las enfermedades como migrañas, deshidratación, mareos y que se va dañando el cuerpo humano. Ahora, sabemos bien que las emociones, las emociones tienen un punto muy importante, súper importante. Sabemos que hay enfermedades internas causadas por nuestro entorno y las emociones que tratamos en el sistema con vibración bacteria que ha, y de esa forma llegamos a optimizar el cuerpo. Pero también sabemos que hay enfermedades como la influenza, como el dengue, que son externas a llegar a internas dentro del cuerpo. Y eso son las enfermedades también muy fuertes que nos provocan muchos tipos de enfermedades. Hay cosas, perdone Jaime, es que esto en producción también lo tenéis que hablar con los invitados y con los colaboradores que traemos al programa. Que hay temas y palabras que no se pueden decir, porque estamos en YouTube. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, Jaime, podemos hablar de todo menos de las palabras que ya sabéis todos que son censurables y que no se pueden decir. ¿Por qué? Porque a buen entendedor pocas palabras bastan, nuestra audiencia es muy inteligente y ya saben de lo que estamos hablando. Bien, dicho esto, Jaime, a mí me gustaría que hablaras de tu caso, porque tú enfermaste y de ahí vino el descubrimiento de este sistema llamado el COP Cycle. COP Cycle. Sí, mira, yo enfermé de una bacteria que se llama brucelosis o brucela. Sí, porque una cosa es brucela y otra cosa es la enfermedad de brucelosis. Es como salmonella o salmonellosis, vaya, ¿no? De esa forma enfermé donde duré cinco años que no me pude controlar de ninguna forma. Y bueno, me encontré con el par biomagnético del doctor Isagois. Bueno, empezamos a trabajar en ello. Me atiné. Una terapia fue suficiente para eliminar la bacteria y yo empezar a restablecerme en mi cuerpo de la deshidratación, mareos, náuseas, decamientos y debilidad. A raíz de eso, bueno, me pongo a estudiar el par biomagnético, el magnetismo médico y de ahí se empieza a surgir mucho interés en esto gracias a la sanación que tuve. Bueno, de ahí al año y medio vuelvo a obtener la bacteria de la brucela donde ya no podían eliminármela con nada. Sí, y empezamos a investigar. Fue cuando se descubre cómo eliminar bacteria, bacteria, el 23 de agosto de 2015. Fue algo maravilloso porque fui la primera persona en recibir ese beneficio y de ahí se empezó a investigar al llegar a cabo a los tres años de investigación y al encontrar las arqueas que hacen la asociación fuerte con las bacterias, encontramos cómo eliminar bacteria con bacteria y ahora ya llevamos más de 70, 80 cursos en el mundo impartidos de este sistema. Bueno, pues primero me alegro, Jaime, de que gocese tan buena salud. Gracias precisamente a este sistema que descubriste, COPSYCLE, vibración, bacteria, arquea. Me gustaría, si es posible, ver un pequeño vídeo que nos ha facilitado Jaime donde se explica muy bien cómo funciona este sistema. Es un vídeo muy breve, dura apenas un minuto y luego seguimos hablando con Jaime y también atenderemos las preguntas del chat. Hasta ahora. Aquí tenemos la célula. Y cómo se empiece a reactivar a nosotros, empezar a usar la palabra para poder usar la combinación de ello. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a los comandos que usamos para matar la bacteria y cómo es la secuencia, se van activando de esta forma que van viendo aquí en la pantalla. De esta forma, ellos van despertando y se van activando. Y no nada más de uno por uno como aparece aquí en la pantalla. Son de avarios al mismo tiempo, ya que tenemos muchísimos organelos dentro del cuerpo y de esa forma se van activando sobre la secuencia de cómo vamos formando aquella combinación de palabras para poder llevar a la eliminación de la patología. Cada uno de estos elementos se va despertando, haciendo una conexión de información entre ellos mismos y provocan este cortocircuito que se está viendo ahorita en la pantalla y que provoca el barrido. Aparte de este cortocircuito, hay un movimiento tipo espiral que va barriendo y donde esté toda aquella patología que nos está haciendo daño, empieza a eliminarse quitándole la potencia en la proteína principalmente y en la estructura que la hace que quede viva. Y de esa forma hace la coopsilación de dentro de la célula, se hace el cortocircuito y sale hacia todas las células que están en nuestro cuerpo. Y así de esa forma es una conexión y no queda un espacio que no se pueda barrer y de esa forma eliminar la patología. Este sistema, esta eliminación de patógenos, que hay que decir, detrás de la gran mayoría de enfermedades, hay patógenos, bacterias. De hecho, a ver, las bacterias son esenciales para la vida humana. Esto es algo que es de cajón, de sentido común y, vamos, todos lo sabéis eso, ¿no? Pero claro, hay bacterias y bacterias y se trata de que el terreno, lo que es el cuerpo humano, pues esté fuerte, esté sano, que vuelva al equilibrio, que vuelva a la salud, que es lo normal, porque en el cuerpo lo normal es estar sano. O sea, lo normal es estar sano, lo anormal es estar enfermo. Me parece que los medios nos venden otra cosa, me parece que lo normal sea estar enfermo o lo normal sea enfermar, cuando lo normal es estar sano, lo natural es estar sano. Y las bacterias tienen una labor también para eso, para que estemos sanos. Las bacterias no son malignas. Pero sí que es cierto que ahí se pierde como un equilibrio en el organismo y ese sistema, por lo que veo, por el testimonio de Jaime Alejandro y también de otras personas que me consta que han comprobado este sistema, el sistema CopCycle, al menos recuperan ese equilibrio. Que es lo que hace que, de repente, se dejen tener los síntomas de la enfermedad, que es lo mismo como no tener la enfermedad. Porque lo perjudicial de la enfermedad son los síntomas. Si ya no tiene síntomas, pues ya no hay enfermedad. Y es así. Jaime, cuéntenos, ¿se puede aplicar a distancia este sistema? ¿Cómo funcionaría exactamente? Sí, es algo muy increíble de creer, donde la gente piensa que es algo raro, pero es ciencia y naturaleza. Las terapias de distancia incluso vamos a tener nuestro primer curso ya, que está formado, ya que está estructurado, que va a ser este año. Que a nivel mundial, soy el primero que voy a dar un curso de esta magnitud de terapias a distancia. Obviamente, para eso, necesita tomarlo personas ya que se están preparando en el sistema CopCycle, vibración bacteriáquea. Que ya tengan conocimiento y que hayan atendido a muchísima gente con resultados favorables presenciales. Al eliminar las bacterias o las arqueas, el cuerpo empieza a optimizarse. Obviamente, nosotros eliminamos los microorganismos dañinos, patógenos, no aquellos que nos defienden, obviamente, ¿no? Y que esto nos lleva a llevar al cuerpo a regularizarse y establecerse y de alguna forma, bueno, liberarse de todos aquellos problemas que tienen. Aún ahora bien, los microorganismos patógenos dañan glándulas. Entonces, al dañar las glándulas o parte de ellas, organismos, órganos o tejidos o más, pero principalmente las glándulas, entonces ahí podemos tener un carencial o un exceso de vitamina mineral aminoácido, ¿sí? Nosotros podemos consumir diferentes formas de vitamina mineral aminoácido, pero si no tenemos óptimo y regularizadas las glándulas, no tenemos una buena distribución en el cuerpo de dichas sustancias. Así que, de esta forma, vamos a tener problemas de salud también. Y el sistema COPSILE arregla las glándulas para poder que lleguen a trabajar de la forma adecuada y distribuyan la vitamina mineral aminoácido correspondiente que le toca a cada parte del cuerpo. Jaime, hablemos de, pongamos ejemplos, porque yo creo que esto se entiende sobre todo con ejemplos. Hay enfermedades degenerativas, como por ejemplo puede ser anuartrosis o una artritis. Pongamos un ejemplo de una artritis, ¿no? ¿Cómo actuaría este sistema, el sistema COPSILE con una artritis? Por ejemplo, bueno, si el diagnóstico es correcto o no, vamos a hablar de las dos formas en el ejemplo. Si el resultado o el diagnóstico o el estudio es correcto, donde la persona tiene un problema artrítico, sí, o fibromialgia, obviamente una fibromialgia o dolores articulares, no nada más es de que son dolores articulares y ya, tienen su origen, ¿sí? Entonces, la causa que está provocando realmente una fibromialgia es un parásito llamado paludis, que viene del zancudo. Obviamente, un parásito no puede sobrevivir en el cuerpo sin las bacterias que le dan su alimento. Para eso, para poder abordar una fibromialgia, normalmente nos encontramos el parásito plasmodium vivax, que nosotros buscamos la comida que le está otorgando a ese plasmodium vivax, eliminamos las arqueas y las bacterias asociadas al plasmodium y el dolor articular se empieza a ir. Ahora bien, hay otro problema que no porque duelen las articulaciones, quiere decir que sea artritis o fibromialgia. Nosotros descubrimos una enfermedad nueva causada por cinco arqueas, una bacteria y un parásito llamada síndrome de Lopita. En muchos, en muchos, muchas personas se está encontrando esto dando resultados favorables con un diagnóstico erróneo y un abordaje de interés para la persona sobre médico que no le está otorgando el beneficio porque no se dan cuenta que son esas cinco arqueas con una bacteria y un parásito. Ahora bien, Alex, algo muy importante, las bacterias dentro del cuerpo humano, una bacteria patógena no te provoca un daño excesivo si no tiene lección de una arquea. No hemos tomado en cuenta muchísimo en el mundo la importancia de las arqueas en el cuerpo humano, pero no se consideran patógenas, pero sí cuando se asocian con las bacterias, le dan el poder de tener la enfermedad más grande. Así que es algo que estamos viviendo, estudiando y preparándonos y como siempre yo les digo a todo el mundo, no me crean, vívanlo como un bebé que no responde con palabras y el cuerpo empieza a responder por medio de la kinesiología. Al ir a un adulto, te va a decir el síntoma del adulto, te va a decir que tiene mareos, náuseas, dolor, pero jamás te va a decir que las patologías le están provocando el daño y es el trabajo de uno buscar esas patologías, eliminarlas y que el cuerpo se empiece a recuperar por sí mismo. El cuerpo empieza a recuperarse por sí mismo. O sea, el cuerpo realmente, Jaime, por lo que tú has investigado, a raíz además de este descubrimiento del sistema CopCycle, ¿te has dado cuenta de que el cuerpo tiene la capacidad de autoregeneración, de autocuración? Que si se le devuelve el equilibrio, ¿el cuerpo es capaz de sanarse por sí mismo todo tipo de enfermedades? De alguna forma lo podemos hablar así, pero si no le ayudamos, obviamente, por ejemplo, si tenemos una litiasis renal, obviamente tenemos que quitar aquellas patologías que están provocando esa piedra, hablamos en general, que son las litiasis, que son piedras en los riñones o la vesícula, que en la de los riñones es muy fácil y muy sencillo de eliminarlas al eliminar las bacterias que le están sosteniendo aquella litiasis renal. Obviamente, tiene la capacidad de regenerarse, pero no de curarse como tal por sí solo, sino que tenemos que ayudarlo para quitar aquello que le está provocando el daño y eso sí, la litiasis es aquella que estaba sostenida por dos bacterias y las quitamos las bacterias y el cuerpo empieza a depurar esa litiasis o aquel tumor que le esté provocando en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, un cirujano quita el tumor, ¿sí? Pero no está quitando la manifestación del problema, no está quitando el origen que está provocando, perdón, la manifestación, él quita la manifestación, que es un tumor, pero si lo quita el tumor, no está quitando aquellos microorganismos patógenos que están provocando el daño estructural. Nosotros vamos a la raíz, por ejemplo, un absceso es provocado por dos bacterias, un ejemplo, quitamos las bacterias y ese absceso se drena del cuerpo y se va. Nosotros vamos a la raíz del problema. Y sí, esto es como una fantasía a la vez, pero es algo de evolución, que esto viene a raíz del par biomagnético, del biomagnetismo, y que esto ha evolucionado y ha trascendido, y todo aquel terapeuta que desee estudiar y prepararse en este sistema, es bienvenido. Recuerda que vamos a estar ahora del 1 al 4 de junio, ahí en Madrid, España, Alex. Sí, importante esto, porque podéis aprender este sistema del COPSYCLE, es un curso para particulares, pero también para profesionales que quieran saber cómo funciona este sistema. Tenéis toda la información, ahí también la veis en pantalla, este curso que tendrá lugar del 1 al 4 de junio. Curso COPSYCLE y Brazón Bacteria Arqueria con nuestro invitado Jaime Tamayo. Hay pocas plazas. ¿El curso supongo que será, Jaime, presencial? ¿O también hay opción de que se pueda seguir online? Mira, Alex, es otra de las cosas que siempre platicamos con el equipo y lo que hemos visto a nivel mundial. Los cursos a distancia como tal, no decimos que no los vayamos a dar algún día, pero tú sabes que eso destruye a lo que es la fuente original. Sí, por eso hasta el momento todo va a ser presencial y ha sido presencial. Y repito, no se dice que en algún momento no demos en línea el sistema, pero queremos hacer profesionales. Esto que no puede tomar cualquier persona que desee realmente ayudar a la humanidad y aprender para beneficiarlo, es bienvenida. Obviamente todos aquellos profesionales de la salud pueden entrar desde médicos. Tenemos muchos médicos de patente en el sistema, ya estudiándolo y aplicándolo, licenciados, abogados, amas de casa y el público en general. Aquí la cosa es que le interese estudiar y prepararse para poder otorgar un beneficio hacia la humanidad. Recordad, del 1 al 4 de junio estaréis en España, en Madrid, ¿no, Jaime? En España, en Madrid, curso Copsicle, vibración, bacteria, arquea. Hay pocas plazas, tenéis más información en dos teléfonos que vais a ver en pantalla. El 647-01-98-21 o el 453-1-22-16-80. Aquellos que escriben desde fuera de México, pues tenéis el perfijo 52, más 52, o 0, 0, 52. Y el 453-1-22-16-80. Una vez aprenda este sistema, sistema Copsicle, Jaime, ¿se puede hacer una autoaplicación? O sea, ¿yo mismo me puedo aplicar este sistema? No sé qué ha pasado, se ha perdido la voz. No se oye la voz. Bueno, a ver, no se oye la voz. Jaime, no sé qué pasa, que ya había algún problema con la conexión. Ya se veía un poco desincronizado, pero se entendía bien. Pero es que ahora no se le oye. Se ha ido el sonido. Entonces, bueno, ahí tenéis el teléfono de Jaime, Alejandro Tamayo, cualquier información. También lo podéis seguir en Instagram como Copsicle, Jaime Tamayo, y YouTube como Copsicle, Jaime Tamayo. El teléfono es el que veis ahí en pantalla, 453-1-22-16-80, con el prefijo 52. Si le llamáis o escribís desde fuera, después intentaremos solucionar. Y en todo caso, hablaremos con Jaime en otro momento, a ver si es posible tener mejor calidad de sonido. Bueno, ha sido ahora los últimos minutos. Jaime, gracias por ese descubrimiento. Y seguiremos en contacto, porque me consta que este sistema está ayudando a muchísima gente en todo el mundo.